Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Secretario de Salud Distrital Luis Fernando Castro anunció a la comunidad que se estarán realizando pruebas de COVID-19 totalmente gratuitas este 18 y 19 de diciembre en las instalaciones de la Institución Educativa Instituto Técnico Superior Industrial. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja extiende la invitación a todos los ciudadanos de nuestro distrito que deseen practicarse la prueba para diagnóstico de COVID-19 para que asista de manera gratuita los días 18 y 19 de diciembre a la gran jornada de toma de muestra que estaremos realizando en el Colegio Industrial en el Coliseo con entrada por la zona posterior del colegio por la vía del Cacique Pipatón en donde podrán ser atendidos para practicarse las pruebas para diagnóstico de COVID-19. El funcionario asegura que estas pruebas de diagnóstico de COVID-19 son importantes en estas fechas para estar seguros y protegidos. Es importante en estas festividades navideñas que estemos seguros de que estamos sanos, sobre todo si vamos a visitar parientes, si vamos a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos y por eso es el llamado a la comunidad a que se realicen estas pruebas de tamizaje para diagnóstico temprano y oportuno de COVID-19. La invitación entonces por parte del Secretario de Salud Distrital es para que las personas que así lo deseen lleguen a las instalaciones de esta institución este viernes y sábado y se realice su prueba de COVID-19 totalmente gratis. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.